Hola curiosas y curiosos del marketing. El mundo de la tecnología está en constante cambio, con las compañías haciendo actualizaciones de sus propios productos de manera progresiva y ofreciendo nuevas herramientas a los usuarios. Si te gusta este mundo del marketing y la tecnología digital, seguramente te pase como a mí y quieres conocer todo lo nuevo de las marcas más importantes y todo lo que van sacando al mercado. Y por eso, hoy te traigo un vídeo sobre las últimas actualizaciones del Apple Watch, esos relojes inteligentes que ahora con el software nuevo, el software WatchOS 7, te sorprenderá más que nunca. Además, Apple se está gastando una millonada en marketing para estas navidades. Así que, vamos a ver las novedades del producto. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooosss! INTRO Apple con su reloj inteligente, el Apple Watch, nos trae nuevos trucos en su última actualización de software, el llamado WatchOS 7. La compañía de la manzana anunció sus últimas renovaciones de software el pasado junio en su Conferencia Mundial de Desarrolladores, y dio un pequeño adelanto de lo que traería para estas fechas en sus Apple Watch. El software salió al mercado hace poco más de dos meses, y la actualización incluye nuevos diseños estéticos, nuevas opciones para hacer ejercicio y funciones innovadoras para el monitoreo del sueño. Estas nuevas funciones son compatibles con dispositivos a partir de la Apple Watch Serie 2, pero algunas actualizaciones son exclusivas para la Serie 5. Aquí te hablaré de las principales características que debes conocer si te animas a comprar este dispositivo en Navidad o quieres elegir otro de otra marca, o incluso si eres usuario y no las conoces. 1. Una nueva función de monitoreo del sueño Muchos usuarios venían reclamándole esto a Apple desde hace tiempo. De esta manera, los usuarios podrán dejarse puesto el dispositivo mientras duermen, y por la mañana, chequear todas las estadísticas de cómo durmieron, sin tener que descargar antes otra aplicación como se hacía hasta ahora. 2. WatchOS 7. Ayudará a los usuarios a irse a dormir a tiempo, dando opciones para relajar el cuerpo de un día atareado, y así tener una rutina sana antes de ir a la cama. Una vez acostado, Apple registrará el sueño con sus sensores de ritmo cardíaco y de movimiento, y así cancelará las notificaciones cuando ya estés dormido. Por la mañana, podrás conocer la calidad de tu ciclo de sueño y ver si te paras en medio de la noche o si no estás descansando bien, además de permitirte conocer tu progresión en el tiempo. Para poder monitorear el sueño, el Apple Watch debe tener al menos el 30% de su batería y deberá ser recargado cuando te despiertes. Y tu iPhone te mandará una notificación cuando ya esté totalmente cargado el reloj. 3. Nueva aplicación de fitness y ejercicio Con esta actualización, Apple ha añadido la danza, el entrenamiento de torso, el funcional y de enfriamiento en su lista de opciones de ejercicios. El algoritmo del reloj está especialmente ajustado a estas actividades, y así el conteo de calorías quemadas es más preciso. Pero ojo, que los ciclistas también tendrán una nueva función de navegación en los mapas del Watch, que les permitirá escoger rutas basadas en tiempo hasta el destino, también referente a distancia total o incluso a número de subidas. Lab de actividad que resume todo tu ejercicio diario, también ha sido renovada para el WatchOS 7. Ahora se llama fitness tanto en el reloj como en el iPhone, y aunque permanece bastante igual, tiene un rediseño en el teléfono, con una página de resumen más comprensiva y intuitiva, para ayudarte a conocer tus estadísticas. 4. Lavarte las manos Todos sabemos que estamos en un momento, por desgracia, que lavarse las manos es vital para nuestras vidas, y por eso ahora es una función integrada en esta nueva actualización del Apple Watch. El reloj usará sus sensores de movimiento y micrófonos para saber cuándo te estás lavando las manos, y asegurarte así de que lo hagas correctamente. Así, cuando determine que te estás lavando las manos, el reloj marcará una cuenta atrás de 20 segundos, que es la duración óptima, según los expertos en salud. También te recordará que lo hagas apenas llegar a casa. 5. Otras funciones nuevas de salud Por ejemplo, la aplicación ruido cambiará, y las alertas llegarán a los audífonos. Es decir, el Apple Watch ya monitoreaba el ruido ambiental, y alertaba a los usuarios cuando llegaba a niveles de contaminación sonica que pudiera afectar la audición. Pero ahora también hará lo mismo si te pasas del volumen o de tiempo usando los audífonos, basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. También hay nuevas métricas de salud disponibles para ayudar a los usuarios a conocer más de su movilidad y capacidades cardiovasculares. Piensa que las lesiones o una edad avanzada pueden afectar el equilibrio diario y la habilidad de moverse también con seguridad y de manera efectiva. Pues bien, el Apple Watch usa sus sensores y los del iPhone para entender cómo se proyecta eso con el paso del tiempo. Algo así como la prueba de los 6 minutos caminando que se hace en los laboratorios. Estos datos pueden ayudar a un experto como un fisioterapeuta a detectar problemas de movilidad y dar un mejor diagnóstico de algún problema de salud que esté presente. Nuevos diseños que se pueden compartir Apple aún no permite que utilices diseños de terceros, pero habrá nuevas formas de personalizar la estética de tu reloj con nuevas plantillas preexistentes o añadiendo combinaciones de la misma aplicación. También se pueden compartir los diseños personalizados con otros usuarios o descubrir otros aspectos hechos por compañías específicas. El Apple Watch también tiene una nueva opción de cronógrafo Pro que tiene un taquímetro de estilo análogo que mide velocidad y distancia y una opción de agrandar el texto o añadir filtros e imágenes. En conclusión, podrás cambiarle la cara a varias aplicaciones y hacer un diseño un poco más personal y que te guste. Nuevas funciones permitirán hacer del reloj un llavero Así es, el Apple Watch podrá servir como llavero para tu coche. No podrás dar permisos de uso de las llaves como puedes hacer en algunos iPhones o en algunos coches, pero sí podrás aceptarlas si te comparten una a través de la aplicación Wallet. Esta es una función exclusiva para la Siri 5 del reloj inteligente y con coches de la marca BMW. También habrán opciones para responder predeterminadamente a mensajes de e-message. E incluso Siri podrá leerte los mensajes a través de tus AirPods y próximamente se espera una aplicación de traducción que permitirá traducir conversaciones enteras. ¿Qué te parecen estas nuevas opciones? ¿Cuál te llama más la atención? Te espero leer en los comentarios. Ya me dices si te mola este tipo de reloj, cuáles son los que llevas, otras marcas, etcétera. Ah, y recuerda que, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, que quiero que entres, los veas y me comentes a ver si te mola o no. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.